¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal de la estrella de Ciudad Bajú vs. Comunicaciones. La pasada actividad de la selección nacional de Guatemala que logró una victoria entre el Salvador y un empate entre Panamá en condición de local por la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024. Los seleccionados han regresado a sus respectivos equipos y se unirán al trabajo para encargar los partidos reprobados y los duelos correspondientes al torneo Clasura 2023 de la Liga. Para este miércoles 13 de septiembre se desarrollará el completo de la Tornada 1 y uno de los duelos pendientes de jugar de la fecha 6 en el Estadio Israel Barrios de Guatapec. El Quatapec FC recibe a Cobán Imperial a partir de las 3 como parte del juego correspondiente a la fecha 1 en tanto en ese día. Pero a las 8, Ciudad Bajú y Huehuetenanco recibirá el Estadio de los Kuchumatanes a Comunicaciones en un compromiso de la fecha 6 de apertura 2023. Comunicaciones BC está listo para seguir con su participación en la Copa Centroamericana de CONCACAF 2023. El siguiente reto será la cuarta de final. Luego de superar la fase de grupo en la que terminó contra victoria y una derrota. Los que más tendrán la oportunidad de pelear con su clasificación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, a la que serán solamente 6 equipos de la Copa Centroamericana. Los cuartos de final se definieron teniendo en el desempeño de la fase de grupo. En el caso de Comunicaciones terminó como el mejor segundo lugar. Mientras que Elidiano fue el peor primer lugar de los clasificados. Donde vean el partido, el partido lo pueden ver por Tele1 y Canal 7. Bueno hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que ustedes se suscriban, se atiendan a la mitad, tienen like y hasta la próxima. ¡Gracias!